Y es esto, mirá, es esto acá, te explico, es exactamente esto Es un acorde mayor, pero es otro acá que es menor al mismo tiempo Está todo, está esto acá, está todo ahí Está, ¿qué más? Lo que se te ocurra está ahí Es el sonido, eso es Pero si eso es mayor, es menor, es árabe Está esto acá, está todo ahí Está, ¿qué más? Lo que se te ocurra está ahí Es el sonido, eso es Hay un grupo de gente que son los abanderados de la tradición Pero también hay otro proceso paralelo que es toda esa mezcla, todas las fusiones que se han elaborado Que también es hermoso y que crea un lenguaje universal Gracias por ver el video